El programa Más 60, impulsado por el Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador, especialmente para los adultos mayores del proyecto de la Alcaldía Municipal de Quezaltepeque, se le dio seguimiento este día, en el local del proyecto. Contamos con la participación del delegado de INDES, licenciado Giovanni Delgado, momento que se aprovechó para realizar diferentes juegos de entretenimiento para los adultos mayores. ¿Era el camino más bonita de este salón? Imagínense cómo le dijeron a él, al llegar aquí le quitaron salón. Se dan cuenta como es, va, se sueltan ahora y nos hacemos grande, 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 arriba. Grande, 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 como las palmeritas moviéndose, como las palmeritas, abajo, arriba, 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 arriba. Repitamos, listo, ahora, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Ustedes van a ser promovidas para los próximos juegos. ¿Qué están haciendo ahora? Dos, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Lo están haciendo súper bien. Hoy quiero ver si son articulaciones, están bien lubricadas. A quien le duele, pasa ahí. Y vamos a hacer así, miren, flexión de rodiguitas, y arriba. Subavecito. Hoy, con vida, hombros, codos, maneras, bastante. ¿Aquí es? ¿A qué letro no? A usted. Sí. Bueno, hace patrame a su tema. La débolera. Aquí ven. ¿Qué es la rodilla, la tengo mala? No, mala no, súper. ¡Qué bárbaro! Muy convicto. Hombros, codos, maneras. Ahora vamos, miren. Arriba, abajo. Arriba, abajo. Arriba, abajo. Arriba, abajo. Súper, bien. Súper. Bueno, hoy vamos, combinamos. Arriba, adelante. Arriba, adelante. Arriba. Cuatro, uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Ok. Voy a agarrar esta de la mano. No, 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 no. Ok. Ahora va. Ahora el ejemplo. Ah, miren, ya no la reconoce. No, 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 no. Comienza. Muchas veces. Ahora. Ok. Muy bien. Ahora, arriba, estirando. Arriba. Mucho. Cuente hasta diez. Uno, dos, tres. Cuente. Uno, dos, tres, 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 tres. Dele, 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 dele. Dele, dele, dele. Dele. Dele, que no te está viendo. Muy bien. Claro. Ahora hace así, miren. Aquí. Solo caminando rápido. Dele, camina. Háganla. Pero que no se le va a el. No se le va a el. No, déla a ella. Usted sigue hasta allá. ¿Más allá? Sí, sí. Hasta ahí. Ok. Ahí, y regresa ahí. Muy bien. Dele, vamos. Avance. Avance. Quien se suelte, va a hacer. Vamos, dele. No va a hacer. Llega hasta la silla. Dele. No se suelte. Avance. No, pero no se pegue a ella, el hijo. Eso. Eso. Avance. ¡Va! 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 Como gatitos todos. ¡Vamos, dele! ¡Va! 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 Bajo, Dios. Como gatitos llorón. Gatitos llorón. ¡Va! ¡Va! ¡Ah, callao! ¡Eh, gatito de rol! ¡Déle! ¡Gatito que va! ¡Voy, vaya, vaya! ¡Voy como gallina! ¡Déle! ¡Quiero poner un perro! ¡Oh, qué, 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 qué! ¡Acaven! ¡Ven! 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 No, 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 es que le hacen como a él Yo quiero poner un nuevo el camino Nos esperamos a Cacoyo Nuevo Cucatlán Y sudarse ¡Ven! 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 y entonces cuando eso pase y se aprendió bien la canción del adulto mayor uno, dos, tres Angelito Angelito te apreciamos te queremos te respetamos vale el último el último que se siente en círculo sentadito tiene premio yo le voy a dar un premio el último que se siente toda mi vida he sentido este mismo cariño al despertar y mirar todo lo que he vivido reí y lloré también oculté mis heridas y lo resumo en esta canción de mi vida fueron pasando los años formé una familia fui arquitecto de sueños y metas cumplidas algunos nos dieron hermosas lecciones de vida y otros seguro las pruebas más duras vividas la canción de mi vida yo la canto contigo para que nunca te olvides lo que hemos vivido la canción de mi vida yo la canto contigo para que nunca te olvides lo que hemos vivido la canción de mi vida yo la canto contigo para que nunca te olvides lo que hemos vivido la canción de mi vida la canción de mi vida yo la canto contigo para que nunca te olvides lo que hemos vivido gracias perfecto la canción de mi vida 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 la canción de mi vida